ay que bueno que no aparecia nada de la ay ya me dejo opciones vamos a ver las opciones que opciones hay modo prueba de rendimiento video controles audio escuchar idiomas yo creo que todo esta bien vamos a ver los controles vamos a ver como jugar vamos a ver como jugar a la izquierda direccion derecho freno a la mano stick cual es el stick vamos a ver ahora vamos a darle a continuar vamos a ver sobre la practica la verdad tengo muchos años muchos muchos años que no juego ningún juego de autos que paso aqui ahi esta ya esta entrando optimizando para tu pc espera vamos a ver vamos a esperar un ratito ahi a ver de que se trata todo esto ok esta cargando todo yo creo que porque es la primera vez que entro al juego no 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 se exactamente porque carga tanto ah otra cosa este mi disco duro este de de la unidad C ya estaba muy llena ya se de cuenta que la tuve que instalar uno de los discos externos que tengo tengo un disco duro externo de 2 terabytes y ahi tengo mucho espacio aquí como que me esta dando los controles de de un mando no de un mando que se hace en estos casos ah ok esta cargando algo en la esquina que se supone ap y entro esto es lo que veo ah ok si se supone muy buenos muy buenos gráficos osea muy bonita la pantalla de un festival que nunca termina donde puedes ser lo que tu quieras ser ya no son tus vacaciones soñadas es tu vida soñada no se ve lo que suena es tu vida soñada no se ve lo que suena po po ya estamos en la temporada de otoño un nuevo comienzo para un festival que nunca termina la musiquita esta buena eh voy a ir para acelerar parece que ya estamos jugando ya me lleve un cerco ya me estrellé pobre compa del cerco este voy a tener que volver a hacer si estuviera en la vida real ya me hubiera matado ya me hubiera matado yo he tenido accidentes en auto y de verdad que si fuera en la vida real ya me hubiera matado mira no mas fachada de jugador oye si se... el motor si se oyó que se... que paso tanto ponchado que se poncho el carro que porque se enmarro tanto hay un micrófono me estoy enseñando a ver si han hablado abrense un ratito porque es la primera vez que juego es la primera vez que juego ok ya me la repasaron o no que onda jajaja a lo mejor me hicieron un test de que tanto sabía no y... por supuesto que reprobé vamos a ver que mas hay ok hay unas troquitos ahi esa esta buena para la baja 1000 a ver a ver alguien de aqui que sepa que es la baja 1000 ah yo la cargo esa para llevármela para la paga miren las dunas allá la agarra por yo de las por las dunonas estaria padre tener un volante vamos a jugar a este con un volante quizá cuando venga mi hijo compramos un volante para que lo cale él y mientras tanto voy a tener que hacer muchos puntos muchas cosas para conseguirles autos y conseguirle cosas porque esos juegos mas que nada los estoy escalando por mi hijo cuando él viene para aca para que se entretenga un rato la agarra con su mamá no lo deja no puede tener esos juegos entonces cuando venga para aca que tenga aqui sus juegos y sus carros y todo de hecho este es su cuarto de él seguro que va a estar viendo va a mirar esta transmision te mando un saludo hijo mio ya sabes que te amo seguro que va a estar riendo de mi seguro que va a estar riendo de mi porque soy muy malo aqui jugando al lado de esto no pero te prometo que mejorare quizá cuando venga ya tengamos un volantito mira para andar aca jugando jugando la yipeta jaja mira muy bien muchachos esto será fácil no dejen pasar los puntos de control ya vamos uy si muy fácil va a andar haciendo y luego ese de la moto que me echa el humo todo el humo que me esta echando en la cara no me deja no me deja ver uuuh amarillo amarillo ni que fuera mongos jajaja jugando en la mongos a ver vamos 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 aaaah ya me hubiera matado ya me hubiera matado ya me hubiera matado ya me hubiera matado uuuh agarró como que amara lenta y la verdad es que cuando tienes un accidente yo una vez con mi apá este salimos volando en una carretera nos tiraron unos balazos y ya se cuenta que le acelere todo lo que daba al carrito y y salimos volando por una carretera esas acá en mexico no se donde se estas viendo pero hay unas carreteras y esta asi parejo y al para para abajo o para salirte de la carretera o para entrar a un pueblo esta asi una bajada entonces una vez salimos volando por ahi nos tiraron quedaron en el espejo de atras y salimos chicoteados de ahi a ver que paso ahi y si asi se siente como si fueras en camara lenta desayunas ya no se vuelve el camino que chiste Sino no se vende no se vende a ver que paso la o es como si a ver que se quede se vende porque pasa la carretera y creo que hay que ver en donde se despedir en donde se va a despedir a ver A ver ya como que Ya me estrelle, ya me mate, ya me hubiera matado ya, gente no crea que los juegos son la vida reales, porque muchos van a andar queriendo manejar así como manejan en los juegos en la vida reales, que creen que va a pasar, si eso es lo que va a pasar, se van a matar No queremos que nada de eso pase, va Se hubiera reventado un poste de esos en la vida real, te cobran como 50 mil pesos una multa, no se cuanto Un dineraje que te cobran Vamos a ver Ya lo alcancé a esos, no sé si me estén dando chance o que onda, pero ya lo alcancé Ya los había rebasado a todos esos, vamos a alcanzarlos nuevamente Ah, presiona, inicio, y que, no le entendí, no le alcancé a leer A ver, a ver, que se bajó, ah, una plebona dejadora, chulada Todos están aquí con muchas ganas y listos Genial Bien, tenemos a Alfredo por aquí Ah, Alfredo, soy yo Selecciono el personaje A ver A quién me pongo A ver Nomás esta opción se da Qué huevos A ver, agarramos una plebita o qué Vamos a poner a este compa Para el de mí No Es que la verdad ninguno Con ninguno me identifico Vamos a ver Vamos a agarrar a este Una panza más ancha Unos pantalones de hombre Unos zapatos de hombre A ver, ándale algo así Más o menos Vamos a ver a este qué ropa trae No, este también Algo cachillo Normalón, casualón, sinaloense Ese compa todavía no más que la cabeza No más no A ver, no lo más Por lo menos trae ropa decente Madre, vamos a seleccionar ese Gusto en conocerte Soy Kira Directora del festival Veo que los cazatalentos tienen buenas opiniones sobre ti Aquí hay alguien que tendrá buenas oportunidades de conseguir un lugar en la plantilla Rebeca es una de las campeonas anteriores Me ayuda a organizar las series Road Racing de Horizon ¿Te emociona? Ay, recuerdo mi primer día en Horizon Todo es tan ideal, ¿cierto? Bueno, me voy Prepárense para la primera carrera Buena suerte Bien, hay que ponerte detrás del volante A ver, vamos a ponerme ¿Cuál agarramos? Ese está bueno Nada más que Se me hace que este Vamos a agarrar el audio Esta es la dirección Y todo está más chilo Vamos a ver Muy bien Vamos a prepararte A un número de placas personalizado Adelante Inspírate A ver, vamos a ver Si cabe el nombre de mi hijo Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Ahí está El robo porque es su color favorito Ahí está Ok, aquí como jugamos Establecer ruta Cerrar mapa Ahí está Ahí está En 200 metros Llegarás a tu destino Llegaste a tu destino Y aquí Y aquí que hace uno Configurar evento Ok Vamos a ver Que se trata Que se trata Te doy la bienvenida A la serie de carreras De Horizon Compite aquí Y te invitarán A más eventos Compite en ellos Y a con ella Quien sabe Tal vez se encuentre lugar Para ti En la lista Iniciar evento Iniciar evento De carrera Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Como está la cosa Aquí ya no hay tiempo De De andar chocando Ni nada Ni haciendo ahí Malabares En el aire Abranse Abranse No se asusten Porque vengo De Sinaloa Ya valió Ya me sacaron Yo creo Ya me han dado A un último lugar ¿Cuál será el freno De mano Aquí? Yo creo Que voy a tener Que configurar Los controles No hombre Estoy Estoy de lo peor Ya vale Ya perdí Me regresaron Otra vez Al principio ¿Qué pasa? Ya valió otra vez. Mira, eso ya dieron la vuelta. 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 Ay, no.